Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Mucho más 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 El domingo pasado habíamos hablado de cómo saber la voluntad de Dios y para eso hemos usado un versículo base de que para saber la voluntad de Dios, qué es lo que es mi vida, qué voy a hacer con mi vida, cuál es el propósito para el cual yo vine a este mundo y todo lo que ustedes se preguntan tenemos que tener un fundamento de Efesios 5.18 quiero leer con ustedes esa palabra Efesios 5.18 de No embriagueis con vino dice el Señor en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu antes bien sed llenos del Espíritu es un mandamiento es una orden imperativa nos recomienda dice sean llenos del Espíritu Santo verdad sin este requisito no podemos entender la voluntad de Dios habíamos dicho claramente y habíamos también hablado de que no sabemos muchas veces la voluntad de Dios no por falta de información o porque Dios se hace muy ausente sino por insensatez nuestra se acuerdan que hablamos es más bien por insensatez eso dice en Efesios 5.17 miren ahí por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor entendido yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida entonces no sean insensatos dice porque insensatos también el mismo versículo no contextualiza esa insensatez está determinada ¿por qué motivo? ¿a qué te referí con insensato pastor? el motivo principal es el Señor dice falta de sabiduría en el manejo de nuestro tiempo falta de sabiduría en el manejo de nuestro tiempo invertimos demasiado tiempo en tonterías y no invertimos tiempo en lo que realmente vale la pena más todavía hoy en una era de distracción fíjense lo que dice la Biblia en el versículo 17 perdón 16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos entonces acá podemos ver claramente que esa insensatez es por falta de sabiduría en el manejo de nuestro tiempo o por querer desoír voluntaria o involuntariamente la voz de Dios en nuestra vida nos justificamos ¿verdad? ponemos traba nos autocomiseramos habíamos hablado de eso elaboramos argumentos y tratamos de hacer lo que queremos hacer y no lo que Dios quiere que hagamos esto es propio de nuestra naturaleza caída esto es muy propio yo veo una persona en consejería que se queja y que yo no creo y que esto y que aquello y yo nomás pobrecito entonces yo veo un hombre carnal fíjense lo que dice Romanos 8 7 Romanos 8 7 hay que salir de esa situación de carnalidad dice la palabra Romanos 8 7 dice por cuanto los designios los deseos la voluntad de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mas nosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él invirtamos quien tiene a Cristo en su corazón quien tiene tener el Espíritu de Dios alguien dice yo no tengo a Cristo no tener el Espíritu de Dios pero hay un tercer grupo que quiere forzar su entrada pero no es admitida yo le tengo a Cristo pero no tengo su Espíritu Jesús te dice eso no es bíblico me explico es bíblico que alguien no tenga a Cristo y no tenga el Espíritu de Dios es bíblico que alguien si le tiene a Cristo tiene el Espíritu de Dios pero hay una generación o un grupo de cristianos que quiere forzar este concepto le tengo a Cristo pero no al Espíritu de Dios es un error no entiende no comprende y eso es lo que quiero hablar con ustedes habíamos también dicho que justamente Romanos 8-9 que hemos leído ahora estaba nuestro fundamento para creer que todo aquel que recibió a Cristo como su Salvador como su Señor tiene el Espíritu Santo morando en ellos el Espíritu Santo es una persona y vive en nosotros no una fuerza no una energía por eso no podemos decir más de ti Espíritu porque él está o no está me explico ahora está bien ese más decir por ejemplo yo quiero más de ti tal vez uno dice en la expresión manifestate con más fuerza en mi vida una cosa esa pero el creer que yo tengo el 10% del Espíritu Santo y voy el 50% y voy no ahora el Espíritu Santo como persona la Biblia dice siendo Dios que se contrita y si yo por ejemplo estoy contritado no estoy con toda la fuerza no yo o sea no yo Espíritu Santo sino yo como persona de eso vamos a hablar ahora si el Espíritu está en mi pastor entonces por qué estoy tan seco eso vamos a hablar vamos a hablar claramente porque una cosa es que tengamos el Espíritu de Dios y otra cosa que estemos llenos del Espíritu de Dios la Biblia habla claramente que está en alguno pero está contritado está apagado aunque está él ahí fíjense lo que dice claramente Primera de Corintios 6.19 Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros en otras palabras usted ignora una pregunta retórica por la respuesta es clara es no, no ignoramos cómo puede ser que no haya entendido dice el apóstol que el Espíritu Santo está en vos y le digo a ese cristiano está frío está tibio apático desanimado despertate ponete realmente en la brecha y decir creo que el Espíritu Santo está en mí tu cuerpo es su templo y vos no te perteneces a vos mismo dice la palabra le perteneces al Señor y al tener su espíritu escuchen bien gente llegamos a esta conclusión soy creyente de verdad tengo el Espíritu Santo y al tener su espíritu yo tengo todo y eso es lo que cuesta entender yo tengo todo y en un mundo de tanta de tanto consumismo decir eso es demasiado pero a medida de que uno tiene más parece que se aumenta aumenta el hambre a más una cosa lleva a la otra falta contentamiento no nos contentamos con lo que tenemos pero el Espíritu Dios dice el que tiene el Espíritu tengo todo fumate para ser feliz este porro no necesito para ser feliz hacer un jueguito sexual ahí mirar una película porno para saber lo que es buen sexo con tu esposa no necesito yo tengo todo en Cristo salir esparranda con los perros de en cuando para saber lo que es bueno y farrear en serio no necesito farrear para divertirme yo lo tengo todo si tuviera más plata sabría lo que es buena la vida no necesito más plata para saber que es buena la vida la huella es buena porque soy salvo porque el Espíritu está en mí porque tengo paz porque camino conforme a su voluntad y gloria a Dios y el día mañana progreso pero no dependa de eso para ser feliz en Cristo lo tengo todo esto tenemos que creer vivir como una identidad así como es yo digo tu nombre fulano digo ¿qué? así tiene que ser lleno el Espíritu ¿qué? hijo de Dios ¿qué? alguien me habló así tiene que ser algo que salta como cuando digo tu nombre fíjese lo que dice Colosenses 2.9 y 10 Colosenses 2.9 porque si esto no le resucita hermano ya no sé qué puede hacer sinceramente le digo porque esto es palabra de Dios pura esencia dice que Dios hizo los cielos y la tira con su boca con su palabra y condensó eso en la Biblia y si esto no te mueve hermano ya está complicado el tema porque en él habita en Cristo corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad vosotros estáis completos en él no pastor vengo ni acá pero la gente sigo con mi mismo problema de antes en el sentido de que sigo depresa sigo sin victoria sigo desanimada desanimado entonces estás cambiando religión nomás no estás naciendo de nuevo yo no le prometo nada a nadie en esta iglesia como iglesia lo único les prometo y la garantía que les puedo dar a ustedes que acá se aplica la palabra a Dios y esa palabra es la que va a bendecir sus vidas no es la estructura de la iglesia no es mi persona no son los líderes ni consejeros no son los buenos músicos ni instrumentos no son los cursos es la palabra de Dios que vive y reina para siempre el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el contexto dice que somos renacidos por medio de la palabra de Dios y la palabra de Dios alimento es como que acá estemos de repente llenos de animales de distintos tipos y yo digo bueno la comida en esta casa todo domingo va a ser alfalfa los leones no van a sentirse nunca llenos los perros los tigres que estén acá ¿sí? pero los corderos las vacas van a comer y van a salir satisfechos ¿entendés? la palabra de Dios es un tipo de alimento que es para un tipo de personas que son los renacidos no le va a llenar ni de casualidad que no es renacido va a decir unas tonterías que no le llenas que una filosofía más que una estupidez pero cuando uno es de Dios anhela la palabra de Dios entonces cuando decimos dame más amor hacia tal persona que dice Romano 5.5 porque el amor de Dios ha sido derramado sobre vosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado una persona llena de Espíritu Santo ama cuando nos sentimos débil y pedimos a Dios más gracia porque tenemos un problema que nos dice el Señor en su palabra en 2 Corintios 12.9 bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad te voy a dar justo la dosis que necesitas para hoy como el maná que caía para hoy no me va a juntar dos días se te pudre esto no habla de dependencia un día a la vez hoy es mi porción con Dios hoy es domingo ayer ya pasó no existe el futuro no existe es el día de hoy dijo un filósofo Carpe Diembra hoy el día de hoy no Cristo ya lo dijo cada día trae su propio afán algunos están preocupados dentro de tres meses no hoy hoy vas a hacer la voluntad de Dios hoy hoy es tu día ayer ya pasó no existe ya pasó ya me podés traer el pasado ya pasó el futuro es incierto hoy es tu día hoy es el día que el Señor te entregó hoy te va a dar su gracia hoy vas a enfrentar tu problema dignamente mañana tal vez vendrá su misericordia mañana va a apretar más fuerte no sé pero una cosa sé sea lo que fuera que pase vas a tener tu dosis de gracia para soportar la situación en la cual Dios te metió para purificarte ese es el verdadero evangelio no es eludir nuestro problema con decretos y con declaros y con establezcos es decir Señor tú tienes un plan para mi vida el mensaje de la iglesia tiene que ser claro tiene que ser bíblico y es esta que estoy dando porque estoy fundamentando con la palabra y porque tiene lógica y porque es coherente con la palabra de Dios porque hay gente que te da una palabra y te dice ¿cómo mostrame la Biblia? no, esto es una revelación tenés que entender en tu espíritu ¿cómo es el espíritu entendiendo? no, 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 entiendo no, mostrame la Biblia no, no, esto es algo que Dios no, no tiene que ser claro tiene que ser coherente con la palabra no, no, le busques la vuelta para eso Dios nos dio una mente para pensar a manera de Dios con todo tu corazón con todo tu mente y también en el espíritu por supuesto pero tiene que ser clara la palabra de Dios tiene que ser práctica no tiene que ser una cosa así una nebulosa sin forma no esto es lo que quiero que hagas sencillo es cuando decimos dame más fortaleza Dios dice en Filipenses 4.13 todo lo puede en Cristo que te fortalece yo ya puse en práctica esto esta semana ya tuve una o dos cosas ay Señor dame más ya yo prediqué la Biblia dice yo tengo todo ya voy a ejercer lo que yo tengo paciencia esta semana necesitaba paciencia bueno yo ya tengo ya el espíritu está en mí fruto del espíritu es paciencia amor, fe, gozo yo tengo entonces de acá de mi archivo el corazón quito paciencia así como el archivo mi corazón caído quito ira quito enocos quito rabia quito queja entonces me voy a quitar el archivo mi corazón está en mí ¿se acuerdan la sabiduría de lo que le expliqué? no es una información externa que Dios te la da de lo que Él ya te dio en su espíritu el espíritu revela todas las cosas vamos a leer y ya está en vos el espíritu está en vos esa información no vos como dicen los humanistas de que vos sos el centro de todo no porque vos sos recipiente del espíritu de Dios que está en vos Señor necesito poder recibiréis poder cuando venga sobre vosotros palabra de Jesús ya vino el Espíritu Santo si somos de Cristo el Espíritu Santo está en nosotros como una fuerza compactada y poderosa voy a ser muy práctico muy práctico una cosa es poseer el Espíritu de Dios el Espíritu Santo quienes son creyentes de acá de verdad tener el Espíritu Santo pero muchas veces está contritado y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo te pongo un ejemplo muy claro lo que tenemos que hacer es liberar el poder que ya está en nosotros ejemplo clarísimo conoces las pastillas efervescentes algunos son de vitamina C etcétera el vaso está vacío ¿sí o no? tirás la pastilla adentro ¿qué va a hacer esa pastilla ahí adentro? no el vaso está vacío dije va a ser lo mismo que en tu mano que sobre la mesa pero si el vaso está lleno de agua va a liberar su poder su sabor su esencia entonces vos sos el vaso el Espíritu Santo es la pastilla está dentro tuyo pero está seco está seco pero si vos le pones las condiciones ideales a esa pastilla va a efervescer y va a colorear y va a llenar todo el vaso con su burbuja con su sabor y con su vitamina entonces si vos no lees la palabra de Dios si vos no tomas vos no vas a esperar que Dios te agarre o te traiga o te... no vos tomas todos los días la decisión de mirar primero tu celular o arrodillarte ahí arrancamos el día vos tomas la decisión si vas a orar antes de salir de tu casa o vas a salir así nomás a ver en qué momento del día tenés tiempo vos tomas la decisión de abrir tu biblia cada día y leer por lo menos cinco o seis capítulos y decirle al Señor antes Señor háblame a través de tu palabra vos tomas la decisión de estar escuchando cualquier tontería en la radio o poner alguna prédica que te instruya vos tomas la decisión de leer un buen libro o estar una hora o dos horas en tu Facebook vos tomas la decisión no vaya a esperar nada sobrenatural para eso haz tu cargo y te dejo eso el Señor no vaya a esperar algo así sobrenatural amo la palabra de Dios no, no, no vos no hay atajos para ser lleno del Espíritu Santo y hoy estamos en el momento de lo inmediato venís y ser lleno del Espíritu Santo claro que podemos ser llenos en un momento es bíblico pero la gente no busca cree que algo místico que un súper ungido va a tocar y ahí va a recibir el Espíritu Santo gloria a Dios por los hombres de Dios yo también sé que es bíblico pero el Espíritu Santo está en vos eso a mí me dijo Norman Parry hace 15 años pastor yo voy a ti predicando y estoy seco y bueno tú tienes el Espíritu ¿cómo voy a tener el Espíritu de Dios? orá por mí para recibir el Espíritu Santo ¿qué tienes? me dijo yo quiero estar pero vos un hombre de 80 años un pastor de pastores orá por mí viví tan lejos nunca vení y poneme tu mano pastor no que yo te impone nada me dijo ve y ora no dependas de mí me dijo me impartió algo ese anciano no dependas de mí dependes de Dios él está ahí siempre y dale bien el aplauso al Señor porque es liberador es liberador es liberador lo que te estoy diciendo quiero que entiendas es liberador cero posibilidad de manipulación de una persona entiende esas cosas es liberador tremendamente liberador no descarto si bien un hombre yo considero un hombre de Dios una mujer de Dios por supuesto que pido que ore por mí por supuesto que yo voy a pedir que me ponga su mano orá por mí por favor pero tampoco me voy a morir si eso no se da por supuesto si hay una iglesia donde yo digo wow ahí se está moviendo el Señor me voy a ir para contagiarme de ese fervor voy a estar en un ambiente ideal pero al último yo estoy en una isla desierta solo en medio de la cárcel hay 5 mil criminales que odian a Dios y yo puedo ser el motivo del avivamiento en ese lugar sin tener a nadie que me ponga la mano es como el ejemplo por ejemplo del guante ese también me gustó leí el guante el guante en las manos del pianista suena música quita el guante tiras al piano no toca nada el guante el pianista se pone de vuelta el guante toca música usa el guante la mano del pianista es el Espíritu Santo en tu vida tiene que estar lleno tu vida del Espíritu Santo para que vivas en victoria tenemos que mirar retrospectivamente atiendan voy a ser súper práctico la gente me dice pastor yo voy a ser predicador o voy a ser empresario o voy a ser maestro de la palabra o voy a ser pastor o voy a ser director de alabanza pues yo sé tocar guitarra y por eso yo soy director de alabanza no necesariamente en fin entiende acá voy a ser bien práctico a mi me funcionó me solucionó todito mi problema en 5 líneas si entiendes te solucionó tu problema de 20 años de que voy a ser esto voy a ser lo otro sencillo mirar retrospectivamente y pensar y hacerte esta pregunta ¿qué cosas fluyen en mí? ¿qué cosas me gusta hacer? ¿en qué cosas me siento pleno cuando estoy lleno del Espíritu Santo? o cuando estoy cerca de él pero pastor yo no me acuerdo estar yo lleno nunca del Espíritu Santo no puedo mirar retrospectivamente entonces ya hay un problema si son hijos de Dios porque hay gente que vuelve a decir ¿vos cuantos son cristianos? y entre el 2001 y 2006 por ahí me dicen y decime ¿vos estás casado? sí ¿cuándo lo consideraste tu esposa? y fue una tarde a una fiesta donde salíamos y nos encontrábamos y un amigo fulano ¿te acuerdas mi amor? él me presentó nos saludó me acordó de mirar una cara después nos volvimos a hablar y alguien me chateó no sé quién le dio su número sabe todito pero no sabe en qué momento Dios entró en su corazón entonces quiere decir que no fue un momento impactante en su vida porque los momentos impactantes se quedan grabados en nuestro corazón entonces hay gente que a lo mejor hace 5 años está en la iglesia y todavía no nació de vuelta ojo el pastor puede ser puede ser pudo haber cambiado su moral pudo haber cambiado sus gustos su círculo de amistad puede saber la Biblia y no haber nacido de nuevo si no puede tener los fariseos amador de la ley maestro de la palabra moralmente intachable hijo del diablo no es lo que le dice en cabezudito no hijo del diablo entonces necesitamos instrucción palabra porque estas cosas son las que nos hacen ver la voluntad de nuestra vida así entendemos bueno entonces miro nuestro repetirante volvamos miro nuestro repetirante y digo que cosas a mi me apasiona hacer cuando estoy lleno de Dios cuando estoy con fuego de Dios que cosa que me satisface porque la Biblia dice que nos dio dones de palabra de ministerio de ayuda la Biblia dice el don de ayuda de magisterio de oración de consejo de profecía y por ahí es donde Dios quiere usarnos ya le expliqué mi ejemplo de la predicación yo nunca jamás le hablé a nadie más de cinco personas junto en mi vida hasta que una vez me llevaron a hablar de mi deporte y de mi testimonio en un colegio ya le conté ese testimonio jamás fui presidente de algo secretario lector de acta nada nunca fui comerciante toda mi vida me relacioné con la gente cuando era luchador peleaba pero no predicaba la gente se iba a ver pero yo no predicaba jamás hablé en un grupo de diez personas hasta que una un pastor me dijo quiero que te vaya a contar tu testimonio porque él vio que yo tenía ese luchador de Cristo acá me vio por la tele me contactó quiero que te vaya a contar a hablar que un campeón es cristiano pero pastor yo no soy 100% cristiano yo me iba así yo me iba no, 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 no andame yo no entendía anda y habla pero mira como yo me iba a pelear y a la de ser cristiano no, no andame para que te pones por la tele ese teletro luchador de Cristo anda y me llevó este hombre de Dios y empecé a predicar a hablar y cuando yo hablaba primero así lleno fluía fluía me sentía en mi en mi ancha y la gente me escuchaba y después de terminar me llamó una profesora para otro colegio una directora allá estaba un pastor que le invitó y me invitó y me fui a otro y a otro y me daba cuenta que yo cuando predicaba me apasionaba me gustaba y que la gente me escuchaba tenía gracia para hablar y en mi época que yo no estaba conectado con Dios me decían vamos a no me gusta porque estaba en la carne claro a la carne no le gusta la cosa de Dios entonces yo descubrí bueno a mi me gusta predicar cuando yo estoy lleno de Dios estoy orando estoy con comunión busco con quien hablar de Dios veo que Dios me respalda que la gente escucha entonces ese es mi don de la palabra la predicación mi mamá también dijo el don de la palabra después algunas personas me confirmaron lo que yo ya sentía una vez una mujer allá en Yaguarón pasó así entre toda la gente y se fue y me puso la mano y me dijo tú eres un predicador un siervo de Dios y yo estaba así me acuerdo porque así estaba y no entendía nada pero después me acordé un siervo de Dios un predicador y después el Señor me fue y se alinearon todas las cosas y yo entendí que yo era un predicador bueno nos juntamos con los primos conocen la historia fue creciendo después el Señor me llamó al pastorado y así se fue desarrollando es como un auto andando de noche en la ruta uno no puede ver a dos mil metros pero ve 100 metros nomás su luz prendida su luz alta pero que va viendo las señales del camino doble re amarilla no me adelanto curva a la derecha a menor velocidad empieza así un camino donde hay uno lo me burro hay una escuela disminuyo y de repente boom llego a destino que estaba a 300 kilómetros pero si yo no cuidaba esa señal del camino podría haber chocado podría haberme perdió me llevo hasta Coronel Ovidio en Ciudad del Este de Derecho a la derecha de Villarrica a la izquierda de Santaní si yo no hago caso de eso me voy a cualquier lado voy a perderme acá está una señal derecho cuántos kilómetros tanto no es 500 es 220 me voy así es la vida vos estás atento estás concentrado estás orando estás buscando de Dios pastor yo no sé que yo te digo o alguien te dice mira yo te veo a vos como un gran consejero en serio porque no tomó un grupo de verse en la consejera vos tenés palabra tenés ya está bueno cómo voy a aconsejar empezar con tu compañero de trabajo empezar y vamos a ver qué Dios hace pero pastor yo quizás decía se predicaba multitudes eso con nosotros de 20 años ahora vamos hoy este es nuestro 100 metros no vamos a mirar nuestro hoy no más te gusta aconsejar o te gusta servir al pobre el don de ayuda a tener miren pues a lo mejor vas a ser el líder y el fundador de una organización mundial de ayuda a los pobres y el evangelismo a través de la comida no sé vaya a saber lo que Dios tiene para tu vida Dios va a ir formando tu carácter Dios te va a ir dando pastor a mí me gusta enseñar enséñame y la biblia sí cuando yo estudié la biblia estudié doctrina leé quemar pestañas que no hay atajo en conocer la biblia hay que quemar pestañas lee ya está ya abrí un grupo entonces había enseñado en la iglesia ahí vení capacitarte un año la capacitación hay muchos ya pastor no no en serio empiezo hoy entonces al año termina ya puedo tener un grupo hay tres ah no pero yo quería mil no 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 anda eso estos tres ahí en los pocos me sos fiel en los muchos te pondré y así vamos quiere servir está atento a mí me gusta ser ujier pero qué es lo que ujier no porque me gusta le saludo a la gente le sirvo después ya alguien me saludó después ya me enteré que el hermano fulano que mi amigo tuvo mal me fui al velatorio le caí en el hospital cuidado se está manifestando un don pastoral en tu vida o sea cuando yo soy una persona estoy conectado al Espíritu Santo tengo sueños tengo visiones tengo palabras y ocurre pastor bueno entonces desarrollé un don espiritual de profecía pero cuando uno está en la carne dice cualquier disparate le tropieza a todo el mundo tengo que estar conectado a Dios más práctico no puedo ser más práctico no puedo ser más sencillo no puedo ser y otra cosa si vos tenés un don de liderazgo puede ser para bien o para maldecir a la gente por eso mucha gente que está en el liderazgo maldice a todo un pueblo porque tiene el don es irrevocable pero la persona es corrupta el don no se va Pedro es un ejemplo en esto y mira lo que interesante cuando Pedro estaba mira la Biblia en los evangelios estaba cerca de Jesús tenía un poder inmenso él era un hombre ejemplar pero cuando estaba lejos solo se metía en problemas decimos conmigo cuando Pedro estaba cerca de Jesús hacía cosas grandes cuando estaba lejos se metía en problemas cualquier parecido con mi vida es pura casualidad escuchame bien escucha no vamos a leer todo porque nos quiero cargarles con tanto versículo fílico pero en Mateo 14 22 al 33 vemos a Jesús caminando en el agua mírame voy a conocer la historia Jesús caminando en el agua Pedro estaba en la barca una tormenta todos saben la historia al ver Pedro a Jesús dijo que quería ir a él fíjate bien él estaba en la barca temblaba todo pero era el mejor lugar para estar convengamos ¿si o no? estaba fea la cosa pero si había un buen lugar para estar en ese lugar no era el mejor pero era el mejor o sea no era lo más seguro pero era lo mejor estar en la barca ¿si o no? muy bien vieron a Jesús me imagino lo que habrá sido eso ve a alguien caminando entre las olas seguramente así ve la túnica con el viento volando el pelo al viento no sé ahora yo diría esto wow así muchacho aquel vio no es Jesús es un fantasma no es Jesús apurate Jesús vení salvarnos Jesús ¿verdad? yo haría eso pero Pedro hace algo loco dijo Jesús allá está Jesús yo estoy acá yo estoy en esta barca él está sobre el agua pero estar al lado de Jesús es seguro más seguro que estar acá en esta barca no voy a esperar que él venga yo voy a ir donde él está Jesús permíteme que vaya junto a ti parafrasear eso contextualizar con tu realidad yo estoy en un lugar más o menos seguro es una locura estar allá pero si él está allá y yo acá algo no funciona yo voy a estar allá está haciendo está siguiendo lo que te digo porque esto es muy práctico también esto es muy práctico Pedro vio que él estaba donde Jesús no estaba y no quiso esperar nada sencillamente pidió algo poderoso pidió algo poderoso pidió algo poderoso ¿sabes? hay que pedir cosas poderosas hoy oré con mi hijo ellos son chiquitos todavía son niños pero ya les quiero enseñar y yo siempre oré a ver Luca por ejemplo que es el segundo que al verle ya vas a saber porque él empieza así su oración todas las veces Señor Jesús te doy gracias por la comida que nos das totalmente tiene relación con él el tipo este es su tema él le glorifica a Dios mientras comió ¿verdad? Emilito pide para que gane su partido de fútbol para que no sé qué torneo gane quién ¿dónde está tu tesoro? está tu corazón y yo escuché amén qué lindo son niños ahora pero le digo papi ah piden que estemos bien y Luca lo dice yo quiero Señor que a nadie hoy se lastimen y esté mal que los perritos de Rita estén bien son criaturas está todo bien pero me puse a pensar después escuchando la oración de mucha gente adulta y le dije yo miren hijo que linda oración hicieron pero pidan cosas grandes viaja a Disney así mismo no papá algo grande algo poderoso algo que vaya al meollo la cuestión que pídanle por ejemplo a Dios hoy quiero hacer tu voluntad hoy quiero que aumente mi fe hoy quiero amarte más hoy quiero santificarme hoy quiero sentirme más cerca tuyo esas son cosas gloriosas el resto viene por añadidura entendieron o no no importa pero les seguiré diciendo hasta que lo entiendan tenemos que pedir cosas poderosas Señor quiero ir donde tú estás grampo hola estás sobre el agua imposible ¿verdad? Señor quiero lo imposible es imposible que yo esté allá para todo el mundo nadie cree lo que tú puedes hacer conmigo pero allá yo quiero estar Señor algo poderoso hay que pedirle a Dios Señor quiero estar junto a vos aunque para ello tenga que hacer lo imposible caminar sobre la agua sabemos lo que sigue salió a su barca su seguridad y le creyó a Jesús para hacerlo imposible y cuando él dejó de mirar a Cristo y tomó conciencia de sus circunstancias se hundió Jesús le rescató reprendiendo su incredulidad al mirar su alrededor y ambos caminando juntos sobre el agua entraron en la barca en otra ocasión o sea Pedro ¿estaba lejos de Jesús? yo quiero estar donde él está se bajó miró sus circunstancias ese es Pedro hace un minuto hace 10 segundos tuviste fe ahora te está hundiendo Pedro ¿quién se siente como Pedro? hoy conquistar el mundo mañana son inútiles pasado conquistar el mundo ya hoy le dicen ya hasta vos que hablar es técnico bipolar no sos carnal no sabes bipolar carnal segundo caso te cito nomás en Mateo 16 3 al 17 Jesús preguntó quién decía a la gente que él era ¿se acuerdan? todos dijeron muchas cosas era Elías Juan el Bautista era un profeta más que era un falso Mesías eso le respondieron ahí puede leer en tu casa Mateo 16 3 al 17 ciento opiniones hasta que Pedro saltó y dijo señor tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ¿se acuerdan? así dijo para los que no saben la historia Jesús dijo muchachos cuéntenme un poco algo ¿qué es lo que la gente dice que soy yo? Elías Jeremías un falso profeta el Mesías un falso Mesías la encarnación de Juan el Bautista ¿verdad? que cuantas cosas la gente puede decir y de repente Pedro tú eres el Hijo de Dios el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús ¿qué le dijo? Pedro no te lo reveló sangre ni carne sino mi Padre que está en el cielo le dijo yo creo que Pedro ha dicho eso en serio yo pensé que yo no me dije sí porque yo no me te miré pensé y pum quitaré y dije pero mi Padre te lo reveló ¿y dónde está? no, no bajó un ángel no escuchó una voz afuera no se abrió una nube y vino así como Hollywood no presentó no, no él dijo escúchame la gente está cerca de Jesús dice cosas que Dios piensa Pedro tuvo una revelación porque estaba cerca de Jesús y porque amaba a Jesús no se bajó un ángel no resplandeció una luz no escuchó una voz audible sino que sencillamente lo pensó pero lo que estaban cerca de Cristo dice 1 Corintios 2 16 tienen la mente de Cristo vamos a leer 1 Corintios 2 porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién lo instruirá? más nosotros tenemos la mente de Cristo wow vamos a mirar el 10 pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios el Espíritu Santo porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios habla de que ¿quién te conoce mejor a vos que vos mismo? así también Dios su Espíritu sabe bien quién es Dios y si nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo nosotros ¿quiénes son hijos de Dios? no recibiste el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo que Él nos dio la identidad que estamos hablando hoy ¿quién vos sos? lo cual también hablamos ¿qué hacemos con lo que Dios nos dio? lo hablamos lo transmitimos lo decimos para que la gente escuche no con palabras enseñadas por sabiduría humana no es estrategia humana esto sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural el carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios ¿no entiende? porque para Él son locuras ¿está bien? ¿qué estupidero que es tu iglesia tu Biblia? hombre natural carnal no entiende no le pida peras al Olmos no le pida no entiende no va a entender no trates de que entienda vos pregunarle nomás la palabra al Espíritu Santo hará lo que tenga que hacer esto es algo espiritual ¿pero qué hacer? yo hay gente que uno hace desde 20 años sigue en la pavada siendo predicada por la esposa o por el marido o por el hijo en la pavada total eso sí cuando está mal pide oración ¿está bien? se va es natural pues yo no puedo entender no puede entender bueno está bien la Biblia dice pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie ¿por qué? porque vive en santidad no tiene techo de vidrio el espiritual no tiene techo de vidrio ¿qué vos vas a decir de un hombre o una mujer espiritual? habló mal de vos te dañó te perjudicó mintió robó ¿te acordás Daniel? tenía un espíritu superior y los sátrapas no podían encontrar ningún error y tuvieron que difamarle y ahí viene porque quien conoció la mente del Señor quien lo destruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo ¿amén hermano? ¿tenemos o no tenemos? gloria a Dios tenemos entonces otro ejemplo Pedro en el monte Jersemaní esto es clarísimo Jesús iba a ser arrestado él estaba cerca de Jesús amaba a Jesús sabía que su maestro corría peligro vienen como una horda de 500 soldados él quita una espada le juega a Malco él no pensó no tengo la misma posibilidad de ganar somos 12 tipos desarmados contra 500 soldados profesionales armados él quitó y le jugó a la cabeza el otro hizo así y le cortó y si Jesús no intervenía a él lo iban a matar el milagro hizo que todo el mundo se asuste cuando le puse vuelta la oreja no entendió qué pasó pero Pedro hubiera muerto a él no le importaba su integridad física a la hora de defender a su maestro cuando estaba cerca de él saben la historia le llevan a Jesús lejos de él y se va caminando él curioso al patio del templo escuchando así la gente hacía frío se calentaba y él hablando ahí tapadito temeroso un cristiano 007 y era en el grupo de la oficina y le dice una criada le dice una nenita es bueno ser uno de ellos no yo no le conozco se va ya ¿a qué? era el valiente que recién casi le quitó la cabeza ¿qué pasó? otra pero vos y Jesús no te juro y se va y el tercero vos sos yo sé vos hablas como uno de ellos vos hablas como uno de ellos no sé te juro le maldigo a ese no sé qué habrá dicho y después lloró amargamente entonces ¿cómo puede ser que estando cerca de Jesús está dispuesto a morir por él? Jesús se le separó y se acobardó entonces una cosa que te quede clara si vos le seguís a Jesús de lejos vas a terminar negándole o sos o no sos pero si vos venís nomás aquí mirá nomás me gusta la onda predica lindo el pastor espectacular la música linda la hermana pero no estoy comprometido de verdad con Dios y hace años que vengo y no estoy comprometido de verdad no dejo el mundo tengo todas mis cosas para mí me escapo de vez en cuando aquí conscientemente como que Dios bueno le está siguiendo lejos y acuérdate de mí cuando lleguen los momentos difíciles le vas a negar le vas a negar entonces Pedro cerca de Jesús va a morir por él lejos de Jesús niega entonces un cristiano que antes predicaba como loco hoy está tibio y frío alejaba a Jesús y le decía vos no sé que antes hablaba ahí no ya me deje ya no 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 verdad cualquier tenés miedo ahora ocurre algo tremendo Pedro atendés Pedro con el currículum que tenía llega al monte donde Jesús iba a ser arrebatado al cielo yo me imagino los rapóstoles si Pedro cuando estaba a 30 metros Jesús era un desastre no quería ahora Jesús está en el cielo y él está en la tierra mamá quería porque él iba a irse y si Pedro era un desastre a 30 metros Jesús no quería lo que va a hacer a una infinita distancia sin embargo vemos que pocos días después de esto él va a un lugar muy concurrido de la ciudad 10 días después nomás en un lugar muy concurrido de la ciudad donde mataron a Jesús delante de la misma gente que pidió su muerte y dio uno de los discursos más claros duros confrontativos y evangelísticos de toda la Biblia que la Biblia puede registrar 10 días después dice en Hechos 2.14 arranca varones judíos pudo haber sido en el templo pudo haber sido en la plaza pero en un lugar concurrido y todos los que habitáis Jerusalén estos sean notorios y oíd mis palabras jaque boom se viene ¿qué hizo? es largo para leer toma un pasaje Joel lo anuncia ahora ¿cómo supo qué palabra tomar como base de su mensaje? ¿cómo supo? porque él ya conocía Jesús le enseñó él era judío leyó entonces el Señor empezó a ministrar toda la información que él ya tenía y él dijo recibió el Espíritu Santo y sale farón es judío escuchadme el profeta Joel ¿cómo sabe? ¿cómo el Espíritu Santo va a usar la información dentro tuyo si vos no tenés la palabra de Dios dentro tuyo? ¿hay palabra de Dios? no sabe doctrina no sabe nada como una empanada una vez a la semana espiritualmente y cree que ya está bien de repente yo estoy hablando acá y el Espíritu Santo boom me pone un versículo sale totalmente de aquí ya pasó dos o tres veces hoy y digo la palabra y después en la predica de la semana pastor eso que dijiste tal cosa me tocó porque ese fue el Espíritu de Dios no canté no me caí no levité no hay que ser espectacular la palabra de Dios en primer lugar porque conocía y porque de entre todos los pasajes que conocía este fue el que el Espíritu Santo puso en su mente para predicarlo o sea si no conoces la Biblia si no conoces la Biblia como vas a hablar lo que Dios quiere que hables como tomarás tus decisiones personales si no sabes lo que la Biblia dice por ejemplo yo me iba a casar con Lili quería pruebas quería pruebas quería pruebas y me tomé de Gedeon una historia del Antiguo Testamento que él le dijo a Dios Dios le dijo ve a la guerra y te dará la victoria Dios le dijo verdad palabras santas saca ollas no quiero una prueba de que es verdad lo que me dice voy a poner acá un vellón si amanece mañana todo mojado alrededor y el vellón seco del rocío es fuego maulate perfecto volvió ah está bien así fue ahora al revés que el vellón esté mojado y todo seco está bien ha aparecido de vuelta bueno ahora mira la guerra eso no fue un adot de fe eso fue un adot de incredulidad y a Dios le dijo entonces si yo le estoy diciendo a Dios quiero que Lili me aparezca una pata de gallina en su cartera y que me recite el salmo 119 de memoria una locura o que justo y venga un vestido rojo y una blusa verde una cosa ridícula que no puede pasar normalmente para mostrarme a Dios que es para mí así yo pensaba en mi tilinguería entonces un sabio hermano me dijo esperá un poco yo pues no sé si es la voluntad de Dios esperá un poco sencillo yo te voy a mostrarme a ver la Biblia esta es la palabra Dios te acuerdas no hay que decir como que de un Dios habla no hay que ir de prueba estamos primer lugar ¿es creyente? sí muy bien segundo ¿quieres servir a Dios porque vos vos sos un pastor prácticamente ¿verdad? sí ¿quieres servir a Dios? ah sí bueno ¿te ama? ¿crees que te ama ella? sí creo que sí me ama ¿vos le amás? sí también le amo le amás es una hija de Dios se ama sus padres sus padres que dicen y sí también me quieren y tus padres que dijeron y me dijeron que es una muy buena chica y lo del pastor de ustedes que son dos excelentes cristianos Dios va a usar ¿qué le estás pidiendo entonces a Dios poner fecha tilingo y anda casate? bueno me fui 22 de noviembre ya está y ahí pensé una fiesta que no termina feliz alegre ¿problema? ay bichos saltan pero ¿quién dijo que va a ser perfecto? lo que Dios me dijo es que va a ser sano entonces mirá los parámetros bíblicos tal vez me decís pastor por mi problema mi trabajo mi economía un viaje y mirá lo que dice la Biblia el Señor te va a mostrar pero hasta ten comunión con Él hay gente está apurado el 18 de octubre Señor si no ya no sirve tu voluntad en mi vida no ¿y hoy cuánto estamos el 17 las 10 de la noche? no no se puede hacer tranquilo ajustar tu reloj al mío y sincronizar el tuyo al mío no el mío al tuyo estoy siendo práctico bueno amén bueno Pedro les dijo a ellos 10 días después ustedes rechazaron a Jesús que fue inocente y ustedes son culpables dijo Él hizo milagros verdaderos y usted le entregaron a impíos y lo mataron cometiendo asesinato dijo en su mensaje evangelístico en el verso 25 del capítulo 2 y le vino como una inspiración bum salta David como dijo David dijo él no tenía un formato y voy a y qué pasó Pedro sentíte un fuego no no dije nomás pues justo ahí me vino David ¿cuántos de ustedes están hablando y le viene algo y dicen Jesús resucitó no fue robado como ustedes están diciendo declaró que Jesús era señor de todo ello le llamó al arrepentimiento a deponer su rebeldía y su corazón duro el resultado no fue la ira de ellos sino que se compugieron de corazón y clamaron preguntándose ¿qué tenían que hacer para salir de esa posición tan miserable? ¿qué pasó? Jesús no estaba allí pero él había sido enviado su Espíritu Santo Jesús dijo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y escuchen él había dicho antes de partir en Juan 16 5 al 15 Juan 16 5 al 15 vamos a leer cortito pero no los 10 versículos pero vamos a leer Juan 16 5 al 15 pero ahora voy al que me envió dijo Jesús y veía al cielo y ninguno de vosotros me preguntáis ¿a dónde vas? antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere fuese el Consolador no vendría a vosotros más si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá el mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí ese es el pecado que nos condena al no creer de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ya ha sido juzgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podréis sobrellevar esa es la madurez del cristiano se vuelve loco por un buroreí y quiere administrar cosas más grandes en su vida quiere grandes bendiciones pero las grandes bendiciones traen grandes responsabilidades entonces como Dios va a dar grandes repeticiones a alguien que se azota por cualquier tontería hay cosas que les quiero decir dice el Señor pero no la van a poder sobrellevar no van a aguantar vamos a caminar un poco más primero pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que os llere y os hará saber las cosas que hablarán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y me lo hará saber todo lo que viene del Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber acá está el Espíritu Santo estaría con ellos como el mismo como él mismo y los guiaría o sea los guiaría los mostraría su voluntad o sea que estar con el Espíritu Santo Pedro va a ser como estar conmigo vos sabés por qué no vas a hacer disparate cuando yo me voy al cielo porque el Espíritu va a estar en vos porque el Espíritu y yo somos lo mismo y miremos ahora lo que Jesús dijo en Juan 14 6 al 17 dos versículos Juan 14 6 7 una hoja antes y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad ahí está el Paracletos el cual el mundo no puede recibir porque no le ve no le conoce pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros ¿quiénes son creyentes de verdad acá? el Espíritu Santo ¿dónde está? en vos hay dos palabras en el griego para definir otro yo enviaré otro Consolador decimos otro fíjate una palabra es heteros y otra palabra es ayos escuchá si alguno le dice a alguien deme un heteros biblos en griego la otra persona le dará cualquier otro libro incluso otra Biblia pero otra versión otro color otro formato pero si yo digo quiero o deme a los biblos me tiene que dar exactamente igual el mismo libro la misma versión de Biblia el mismo color y atenderlo impresionante las mismas marcas las mismas rajaduras la misma hoja que está rota tiene que ser si es a los tal y cual como es este una copia idéntica ahí está la diferencia no es otra Biblia igual pero otra no es tal y cual la misma marca la misma seña todo entonces cuando dice yo enviaré a a los Consolador es alguien exactamente igual a mí entonces igual el Espíritu donde está en vos es como que todos los días si vos no nos vamos Dios le bendiga me voy a trabajar mi amor Jesús ya vos manejamos yo manejo prepártatele Jesús prepárate bueno vamos ya verdad me voy a ir de viaje Jesús traje toda tu ropa donde vamos para comer la idea en tal lugar todo el día me voy a dormir mi amor bueno chavo Jesús corre un poquito más estoy un poquito acá él está contigo tal y cual como estuvo con los apóstoles caminando con ellos y eso vos tenés que experimentarlo porque es el Espíritu Santo en tu vida amén entonces cuando nos desenfocamos de esta vida de esta visión entramos en la carne y aquí termino para que nos evaluemos porque estoy tan práctico que hasta evaluación te traje cuando nos desenfocamos cuando nos desenfocamos en la palabra de Dios y de este de esta mira que estamos llenos del Espíritu Santo y le pido a mi hermano a que están acá presentes que me evalúen ya desde hoy y bueno me evalúan lo siempre pero de verdad llenos del Espíritu Santo nos desenfocamos entramos en la naturaleza de esa caída en un minuto entonces volviendo a Efesios 5.18 y te dejo para meditar todos los versículos correspondientes si 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 anda leyendo todo hasta el 6.7.8 y mira todo lo que es la consecuencia de tener de estar lleno del Espíritu Santo mira Pablo ahí nos muestran como vivir una vida llena del Espíritu Santo el versículo Efesios 5.18 dice sed llenos del Espíritu Santo como es una persona llena del Espíritu Santo tiene la mente y la boca llena de alabanza cantando salmos cánticos espirituales corazón 11.9 versículo 20 ¿si o no? vamos a leer 5.18 19.20 no embriagueis con vino en los cuales hay solución antes bien se llena del Espíritu Santo punto fuiste lleno del Espíritu Santo amén el 19 hablando entre vosotros con salmos con himnos con cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en nuestros corazones como una persona llena del Espíritu Santo evalúate ¿tenés cantos salmos himnos alabanza y gratitud en tu boca? 20 dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo es una persona que agradece pase lo que pase en su vida tercero 21 someteo uno a otro en el temor de Dios una persona llena del Espíritu Santo tiene humildad y tiene la capacidad de someterse al otro en el temor de Dios si vos tenés razón te has escuchado papá, mamá, vecino, amigo tío si fallo reconozco no estoy lleno de excusas ni de argumentos no cierro mi oído a tu consejo las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor mujeres y hombres solamente una mujer llena del Espíritu Santo tiene la capacidad de honrar a su esposo de verdad el 25 marido amad a vuestras mujeres como Cristo a la iglesia y se entregó a sí misma por ellas solamente hombres llenos del Espíritu Santo tienen la capacidad de amar a su esposa estar dispuesto a morir por ellas dignificarlas porque dice santificarlas no lo humillan no la maltratan ni la degradan hombres llenos del Espíritu Santo el 6 1 al 3 dice hijo obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo solamente hijos llenos del Espíritu Santo saben decir sí papá sí mamá saben honrarle a sus padres respetarle y traerle alegría a su vida dice que el mal hijo acarrea dolor a sus padres y luego dice el versículo 5 6 5 siervo obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor vamos a contextualizar solamente un empleado lleno del Espíritu Santo va a ser honesto respetar a sus patrones y son excelentes en sus labores no sirviendo al ojo dice la palabra no son empleados mañeros ahora veamos todo lo contrario si esto es lleno del Espíritu Santo vamos a ver todo lo contrario a ver un poco si no conocemos la Escritura no alabamos a Dios no le damos gracia en nada nos quejamos constantemente falta discernimiento bíblico o sea evaluar las cosas ir a tomar la decisión en pasar la palabra una vida de ingratitud orgulloso no recibo consejo me considero mejor que los demás soy una mujer manipuladora altiva soberbia mandona con mi marido hombres yo soy un hombre ausente maltratador golpeador irresponsable áspero y violento con mi esposa soy un hijo desobediente arrogante altivo despectivo con mis padres que solo le acarreo dolor y quebranto y siempre quiero hacer lo que a mi se me antoja soy un empleado ocioso deshonesto reclamador traidor desleal irresponsable con mis jefes así es que podemos evaluarnos nosotros y ver realmente si estamos llenos del Espíritu o no no es un acontecimiento es un estilo de vida espero que haya disfrutado este mensaje tan importante como saber la voluntad de Dios tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y buscar de Dios en todo momento y Él nos va a guiar quiero orar contigo Padre te doy gracias por tu Santo Espíritu que nos guíe y nos consuela pido Señor que cada persona que haya oído este mensaje abra su corazón a ti Señor y a través tuyo el Espíritu Santo entre en su corazón y en su vida y los guíe a tu voluntad te doy gracias Señor y lo hago en el nombre de Jesús amén que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima entrega con la iglesia más que vencedores Música